A ver Alba, como tú eres nueva te vas a ir con Yolanda, que ella te vaya enseñando, tú quédate con todo para luego los recorridos, pues sí, cuando te tengas que quedar sola. Y vosotros vais, os vais para la Europa, para el Parque Europa. Nos levantamos a las seis de la mañana, te vienes aquí, la Juani que no está encargada, pues te dice, venga, te vas para este lado, para este. Yo normalmente los lunes voy a las casas nuevas, la venta, los martes voy para el cerro, los miércoles a la hispanidad, pero bueno, hoy voy a hacer la avenida, porque luego vamos al cementerio, o vamos al cañico, o vamos al botellón, que eso ya, mire, suelto el carro y la Juani me lleva en el coche. Y ya está, pues vamos a empezar. Hasta luego, a las dos, aquí. ¿Vale? Si alguna cosa me llamáis. Hay papeleras, cambias papeleras, papeleras se cambian todas las semanas, hay caca de perro que se recoge, hay hierbas, porque en todas las aceras siempre salen hierbicas, entonces hay que quitarlas, porque la Juani insiste, insiste, insiste. La verdad es que están muy feos, yo he ido a pueblos que tienen hierbas en la acera, que aparecen árboles, y eso no queda bonito, eso hay que quitarlas. Y ya está, pues tú vas barriendo, vas barriendo, si vas a botellas, si hay de perro, si están las matas, entonces hay que decirlo todos los días, cada uno en su recorrido. Y no está mal este trabajo, lo que pasa es que, pues tienes que levantarte a las seis de mañana y estarlo, pero por lo demás está bien. Es que yo, el carro lo aparto, lo dejo al choque. Es que una vez el carro, yendo por ahí abajo, no lo parqué bien, y estaba a correr para abajo, y yo corría más que es. Bueno, vamos a cruzar, bajaré allí, para ir a los contenedores, y eso, nosotros decimos los contenedores de los chinos, porque, ¿sabes qué pasa? Que la gente, pues no abrió el contenedor, y deja la basura de suelo. Y los perros, los abren. En esto de los árboles, también se limpia, porque ahí la gente recoge la caca del perro, y en vez de llevarla a la basura, la echa ahí. A la botella, cuando los niños beben, y lo echan en los huecos de las palmeras. Mira, como vamos ahí allí, pues yo no llevo el carro. Me meto la bolsa en el bolsillo, para no estar paseando el carro para allá. Esto se recoge los 5 y los 20, los ensares, que lo pone en los contenedores, pero la gente el día 6 lo saca, el día 5, y lo dejan aquí. Y entonces luego, una vez, dos veces a la semana, creo, viene Jesús, y lo cargan en un remolque. Entonces, ahí se queda hasta que venga Jesús y se lo lleve. Pero claro, lo mismo Jesús ahora está fregando acera. Y la gente no termina de enterarse que esto tiene dos días en el mes, pero no, no lo respeto. No, no, no. No, no, no. ...es que la tierra también hay que barrirla... ...y cuando llueve... ...vas a tierra de tal sitio... ...y te puedes recoger hasta palillas... ...mira, la avenida, como se ha hecho la avenida... ...está limpia, nos vamos a ir al cañico, vamos a ir en el coche... ...le vamos a dar una pasadilla al cañico... ...luego nos vamos, quitamos la alcantarilla... ...de donde está el estanco de la plata de la iglesia... ...sí, porque está muy sucia, nos traemos lazada y la quitamos... ...de todas maneras, si has visto alguna hierbecilla a las bardosas... ...nunca me las dejes... ...que ya lo he dicho antes que no hay... ...ya está... ...vale, encierro el carro... ...encierra el carro, sí, porque para que... ...así adelantamos más con el coche... ...bueno, pero nos vamos a quitar esa hierba con lazada... ...porque sí, está dura... ...pero la cojo, la lazada... ...venga, vamos a hacerlo en un momentillo... ...ana, pégale un tironcillo a esas hierbecillas... ...y voy y las quito en un momentillo... ...y así ya nos vamos para otra parte... ...que esto está limpico... ...ya, pues saca los guantes... ...si de todas maneras... ...es que están feas... ...por lo menos que no se acumule luego el hierberío... ...mira, veis, esto de aquí mismo... ...esto justo estoy haciendo lo que hago... ...es que luego, ¿sabes qué? ...que todo está hierbada y se van acumulando... ...y esto se ve feo... ...y ya que está limpio, pues aprovechamos... ...tú, vete la... ...espera, yo la meto... ...y cuando yo la tengas para arriba... ...espera, no suelta hasta que yo no te diga... ...ahora suelta la laza... ...y tira, y vamos a ponerlo aquí... ...y vamos a ponerlo aquí... ...a ver si lo podemos poner así... ...se tiene que ser quieto... ...sí... ...sí llevo, llevo, llevo... ...tú lo vas sacando ahí... ...y yo lo voy de aquí... ...ya... ...ahí va... ...hí... 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 ...las dos... ...ya... 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 ...venga, nos vamos a desayunar ya... ...y después seguimos... ...que ya hay hambre... ...que al final se nos ha hecho tarde... ...tengo el café en la uña al pie... ...lo dejamos aquí todo... ...ahí... ...y nos vamos a desayunar... ...y nos venimos... ...otra vez a ver si quitamos la otra... ...venga... ... muy bien... ...y nos vamos a dar las sowas... Gracias por ver el video